Música 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 Oiga, estamos en condiciones de trabajar, ya el municipio de Inglaterra, recibimos la autoridad marítima donde vienen los buses los 110 buses del Transantiago Música 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 Matebus es la empresa con la flota más grande de buses eléctricos fuera de China en los próximos meses pretende electrificar el 100% de su parque vehicular lo curioso es que el autor de esta revolución no es un joven tecnófilo sino un antiguo profesor convertido en empresario cuya afición siempre ha sido plantar árboles donde quiera que vaya Música Música Yo me considero un buen profesor, ¿por qué? porque era amante de la naturaleza el profesor dice que le gusta hacer las cosas pero hacer las cosas bien y yo quería que el colegio tuviera árboles yo creo que muchos de estos árboles que están aquí yo los debo haber plantado porque en la escuela consolidada Avila también planté árboles donde estuve he hecho este trabajo Música 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 La flota de buses chinos BYD que tiene Medbus es literalmente un bosque sobre ruedas son 16 terminales está el terminal los espinos en Peñalolén los acacios en Maipú los pehumos los nogales los sauces los lingues las palmas Música En los terminales tengo la cuenta que tengo por cada trabajador tengo un árbol eso significa que ya en mis terminales debo tener más o menos 4.000 árboles plantados Música Música Juan se asocia como operador con el mayor creador de vehículos eléctricos del mundo fabricante de baterías de litio una de las empresas más innovadoras del planeta según la revista Time y liderada por su fundador Wang Changfu la China BYD tiene 650.000 empleados 90.000 de los cuales son ingenieros están por una transformación energética que el mundo abandone el petróleo y si de cambio se trata la persona a cargo de globalizar la marca es una mujer Luchamos contra el cambio climático si calculásemos las cifras podríamos mostrar como Juan ha hecho un gran bosque en Chile en medio año más tendrá mil buses eléctricos operados por un privado 100% de su flota nadie ha hecho eso pero Juan a su 70 un operador tradicional está logrando que las cosas pasen hoy es fácil celebrar y aplaudir el éxito pero en el 2017 MECBUS desembolsó casi un millón de dólares por dos buses eléctricos comprados a un fabricante chino que en Chile no se conocía porque si un fabricante te deja solo como ha pasado en Chile ya varias veces y no trae repuestos ¿qué te pasa contigo como operador? entonces todos esos mitos que nos dijeron por miles los chinos te van a abandonar los chinos no te van a traer repuestos no vas a saber tú cómo repararlos todos esos eran mitos a mí me dijeron Héctor ¿dónde va a ir a votar los buses? ¿así? te expulamos ¿dónde vas a ir a votar los buses? llevamos seis años con los dos primeros y vamos a cumplir cinco años este año con cien buses un ejemplo de cómo han funcionado sus buses un ejemplo realmente el bus extraordinario el respaldo que hemos tenido de B&B en el mantenimiento en todo ahí se ven los buses y curiosamente se ven más nuevos ¿no es cierto? que lo que nosotros pensamos Juan y Héctor fueron compañeros de colegio en el liceo de Talagante dirigentes gremiales ambos de amplia trayectoria la vida los reencontró hace poco más de una década uno aporta la visión el otro el método se complementan es una persona que tiene una intuición genial genial y no es que quiera alabarlo sino que lo puedo comprobar con hechos o sea él tiene una intuición yo estudié finanzas y muchas veces él me dice Héctor mejor no hagamos esto que va contra toda la lógica pero tiene razón ambos apostaron por la electromovilidad cuando nadie más se atrevía pero nada hubiese sido posible sin Tamara Berríos una exfuncionaria del Ministerio de Transportes contratada por BYD como su gerenta general en Chile y conocida por los dos entonces en nuestras etapas de convencimiento nosotros tomábamos la información que teníamos que era información práctica de la experiencia en China y eso decía que el operador o el que usara este vehículo iba a ahorrar un 70% de sus costos en energía y un 70% de sus costos en mantenimiento lo que era bastante bastante interesante y atractivo pero también bastante increíble pero más allá de las prestaciones del bus fue el modelo de negocios ideado por Tamara el que hizo posible la electromovilidad primero en Chile después en América Latina el camino para llegar a la a la mezcla perfecta fue largo el operador estaba convencido el fabricante conocía sus buses pero ¿quién iba a poner el dinero? quien aportase la electricidad ¿podría también financiar el proyecto? con Enel en conversaciones así te estoy diciendo conversaciones de pasillo y con el CEO de ese tiempo que era Nicola Cotuño yo le digo ¿por qué no me compras los buses tú? cómpralos tú y tú se los das en leasing al operador el operador ya tiene un formato donde hay una garantía del gobierno que le permite tomar un crédito con una garantía que si el operador no te paga el gobierno respalda ese es un formato que hoy día existe en el gobierno que se llama contrato de provisión es una garantía estatal de cierta manera una garantía financiera para los financistas y así funcionó y así funcionó una fórmula de negocios made in Chile tan innovadora como la electromovilidad que pretendía implementar al final funcionó pero sí de vez en cuando hay que poner la mano sobre el fuego y jugártela ¿no? BYD Medbus y Enel tres actores privados fueron premiados y reconocidos internacionalmente porque su alianza marcó el despegue de la electromovilidad en Chile y América Latina Sí, sí nos ganamos lo que llamamos el Nobel del transporte público en Estocolmo como premio al al modelo de negocio más innovador para el transporte público Colombia andan miles de buses eléctricos recorriendo la ciudad de Bogotá como alimentación del Transmilenio y ahora estamos hablando nuevamente de al menos dos miles de buses en Sao Paulo una ciudad de Brasil que tiene un potencial inmenso entonces se puede hacer en Latinoamérica si hasta México en realidad ya tiene sus proyectos de buses eléctricos Latinoamérica tiene las condiciones ideales para que esto que es movilidad eléctrica enfocada en el transporte público pueda funcionar y lo está demostrando con los números para Enel hubo una revelación estratégica el transporte público debiera ser la punta de lanza para instaurar la electromovilidad que después llegará a todos individualmente yo me acuerdo de esa reunión cuando fue el presidente de la empresa eléctrica de Enel a decirme que ellos con este modelo estaban dispuestos a traer 50 buses y me acuerdo que conversamos y le dije ¿y por qué no 100? entonces bueno esto fue creciendo trajimos los primeros 100 y esa triada fue muy exitosa y se probó el mercado financiero que funcionaba bien se probó a los fabricantes que funcionaba bien y sobre todo los pasajeros que estaban encantadísimos y así el crecimiento fue exponencial ya no eran dos buses eran flotas el primer electroterminal de Chile es de Enel y Enel lo hizo sin haber hecho ningún electroterminal antes en el mundo los gobiernos en Chile o en cualquier otro país felices porque no tuvieron que poner dinero al impulsar uno de los mayores cambios que se haya conocido en la historia del transporte público lo que pasó fue que tenemos una renovación de un parque eléctrico impensado y sin ni un costo para el Estado solamente ahorro al sistema de transporte público un bus eléctrico costaba en torno a 100 mil dólares más que un bus de diésel el ahorro por mantención el ahorro por combustible en torno a 50 centavos de dólar por kilómetro 80 mil kilómetros 40 mil dólares de ahorro y por tanto en dos años y medio se podía recuperar la inversión mayor por un bus eléctrico versus un diésel imagínate que nosotros en 2017 compramos en 450 mil dólares más IVA un bus y al año siguiente lo compramos en 295 mil dólares ahí hay un esfuerzo gigantesco de la fábrica Hoy se ve la cordillera en Santiago la descontaminación es la misión y el negocio de BYD es también la palabra empeñada de su vicepresidenta ejecutiva por eso la rebaja en los precios Realmente queremos proveer al mundo de tecnología asequible y productos confiables para luchar contra el cambio climático Quién lo diría un profesor chileno que hace 40 años se inicia como micrero se convierte en el referente regional que impulsa la electromovilidad Y ve vendí mi citroneta de aquella época monté algunas moneditas más y me compré un microbus del año 67 en la línea Maipú Cerrillo de Olímpica En esos buses se abría la puerta con manilla y el chofer iba a toda carrera Cuatro décadas más tarde Medbus eleva los parámetros Yo me siento como digamos la persona que trajo a Chile la electromovilidad el aire acondicionado y el wifi En Medbus sabían que la compra de un bus eléctrico venía con esas prestaciones y también sabían que una vez en la calle no había vuelta atrás El bus eléctrico porque es más rápido más cómodo y más limpio Se nota mucho la diferencia hasta la posición de cómo colocan los asientos es todo distinto mucho mejor Por preferir el eléctrico por supuesto porque contamina menos El sistema tenía una nota 4.8 de 1 a 7 y resulta que los primeros buses eléctricos tuvieron nota 6.3 O sea si eso no es una transformación no me imagino que Con diploma en mano los primeros 233 electroconductores de Medbus egresan de cursos impartidos por la Universidad de Chile Tiene el turno de la mañana y a Magdalena Canales le toca conducir el bus eléctrico en la ruta 510 19 por la Alameda Mi padre Hernán manejaba las micros en ese rubro masculino era impensable que una mujer iba a estar ahí al volante hoy en día sigo sus pasos y él está orgullosísimo de mí Madre soltera 6 años con las manos al volante significa que ha podido criar a sus 4 hijas sin depender de nadie y como ella hay muchas más Hola mi nombre es Catalina tengo 31 años conduzco uno de estos buses tengo 3 hijos soy madre el mayor se llama Vicente tiene 3 añitos la niña se llama Samantha tiene 8 y Saigas tendría 4 añitos mi padre mi padre debe estar muy orgulloso desde el cielo mirando y siéndose orgulloso de que yo esté conduciendo buses eléctricos siendo madre soltera y él haber sido partícipe de los buses amarillos me dan el tiempo necesario para poder cuidar a mi hijo y aparte el tiempo necesario para mi trabajo o sea la flexibilidad que me dan aquí en la empresa ha sido de una ayuda muy importante para mí como persona para crecer como mujer como madre enteramos muy pocas mujeres hoy en día habemos muchísimas en cada patio en cada terminal lleno de mujeres el ambiente laboral al principio cuando ingresamos era un poco de recelo entre los hombres y nosotras hoy en día el compañerismo es maravilloso son mujeres que pueden manejar sus propias vidas y no es casual un mejor bus lo permite además su contratación obedece a una política de gobierno que fomenta una mayor equidad de género la licitación nos ha hablado de un 7% hoy día esperamos estar por sobre ese número y por qué los estudios también nos avalan cuando una mujer conduce primero genera empatía con el pasajero que se sube segundo ya no es mujer al volante peligro constante al contrario las mujeres manejan más seguro y tienen menos siniestros de tránsito y también esto generan el clima laboral mejoran para hombres y mujeres la posibilidad de tener también un trabajo en armonía y tener mejores indicadores también de desempeño magdalena maneja un bus eléctrico de la marca BYD no en vano el nombre BYD en inglés significa build your dreams o construye tu sueño sus hijas la despiden en el aeropuerto hay nervios y alegría es primera vez que sale de chile primera vez que viaja en un avión su destino final es estados unidos a una hora de los ángeles en california se encuentra una de las fábricas donde BYD ensambla los buses eléctricos el lugar se llama Lancaster era una pequeña localidad moribunda hasta hace poco pero con una gran ventaja viviendas a un precio asequible para cualquier trabajador ¿por qué elegimos Lancaster? por nuestro sueño queríamos que todo el mundo en la línea de producción pudiese comprar su casa Lancaster es donde pueden hacerlo y apoyar a sus familias somos de verdad conexiones cambiando sus vidas pagan sueldos sobre la media hay afroamericanos y muchos latinos pero lo que más sorprende es esto gran parte de la dotación de trabajo son mujeres para sorpresa de Magdalena el bus que ella maneja como madre soltera está hecho por otras madres solteras como ella son decenas Nereida Magana tiene tres hijos y una nieta sí aquí hay muchas mujeres trabajando muchas mujeres en diferentes departamentos de principio a fin el bus tarda entre 20 a 30 días en completarse y no hay eslabón de la cadena donde no haya una mujer son mujeres en las mismas circunstancias separadas por la geografía un mismo bus las vincula en el recorrido de sus vidas ahora creo que estoy más orgullosa de ser mujer porque te conocí gracias bueno yo también estoy sorprendida cuando yo entré acá y vi todo muy gigante vi muchos cables mucha pintura muchos buses y caminamos y tú me ibas mostrando una mujer acá viendo el cableado otra mujer en la pintura otra mujer poniendo los vidrios entonces es como wow wow cada día más mujeres y hacen todo todo nada les queda chico yo quiero saber porque en mi país se dice que las mujeres somos empoderadas que somos valientes que podemos ¿cómo se dice acá? mira yo como mexicana digo somos chingonas William Saúl Alicia la electromovilidad postula la inclusión de principio a fin es algo que practica el fabricante y después sigue con el operador hay madres y padres solteros algunos hasta en albergues y también expresos son bienvenidos mientras quieran cambiar sus vidas a sus 39 años Dani Álvarez ha vivido la mayor parte de su vida tras las rejas fue miembro de una pandilla local llamada Los Santos de los 50 integrantes es el único con trabajo el resto ha muerto o cumple sentencia tenía unos 10 años la primera vez que fui encarcelado y de ahí en adelante continué así si salía era una semana o un mes y después de vuelta se convirtió en mi casa por sus antecedentes nadie lo contrataba hasta que un día incrédulo golpeó las puertas de BYD llegué y postulé antes de cruzar la calle me llamaron y me dijeron que querían contratarme y me dije que demonios estaba en shock bajo su alero me entrenaron porque yo no tenía experiencia ninguna experiencia fuera de la cárcel respetado por sus pares hoy es jefe de planta en la fábrica y el encargado de reclutar al personal hijo de madre soltera se acuerda de su propia historia al contratar a mí me crió una madre soltera así es que empatizo con ellas y trato de ayudarlas el personal de la fábrica se ha triplicado desde abril del 2017 fecha en la que Tamara trajo a Juan para persuadirlo a dar ese primer salto por la electromovilidad vimos un par de buses que estaban construidos para el sistema de transporte de los ángeles él me dijo wow me dijo esta calidad me dijo este bus es muy muy bonito yo quiero lo mismo quiero lo mismo para Chile desde entonces han llegado cientos de buses eléctricos al puerto de San Antonio los más recientes son los de doble piso con capacidad para transportar a 100 personas pero vienen más aspiramos este año a completar mil buses eléctricos participar en la licitación que el ministerio está llamando el próximo y quedar con una flota 100% eléctrica el próximo 2025 somos la ciudad con más buses eléctricos fuera de las ciudades chinas hoy día y eso no es casual una política de estado de la que han participado todos los gobiernos cada vez que ando por la calle y veo pasar los buses digo gracias Dios mío por haberme permitido ser parte Metbus se adelanta 15 años a las metas propuestas por el país hemos propuesto que al 2040 ya no hayan operando en Chile buses a combustión interna sino que toda la flota sea eléctrica de nuevo es una meta ambiciosa porque significa que mucho antes tenemos que dejar de adquirir buses a diésel y empezar a promover que los buses sean ya eléctricos con los buses circulando por todo el gran Santiago la pregunta es ¿cuántos árboles planta Juan todos los días al haberse anticipado a sus tiempos? antes de mi época de profesor siempre pensaba algo mejor para Chile en alguna época viajé fuera de Chile y decía estamos lejos de los países de Europa ojalá que algún día avancemos y después de Chile fue progresando y o sea ¿en qué puedo aportar yo a Enargo? y pensé que los buses eléctricos podrían ser un gran aporte y verdad y verdad que me siento súper orgulloso de ser innovador de traer los primeros buses de traer otros buses de traer otros más y predicarle a todos que el bus es un bus bueno no contamina me siento feliz porque yo creo que estoy haciendo un aporte a la ciudad de Santiago y a los chilenos en general mi patria ¡Gracias! ¡Gracias!